Sean todos bienvenidos al desfile astronómico. A todas y a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida en nombre del doctor Héctor Antonio Balmori Ramírez, Secretario de Investigación y Posgrado, del doctor Reynol Farrera Rebollo, Director de Difusión de Ciencia y Tecnología, del licenciado Jesús Mendoza Álvarez, y de un servidor, Ignacio Vega, jefe del Departamento de Operaciones del Planetario Luis Enrique R. Con el motivo de la noche de las estrellas, y en el marco de los cuatrocientos cincuenta años del natalicio de Johannes Kepler, hoy tenemos como invitados algunos miembros de la Sociedad Astronómica Esieticomán. La Sociedad Astronómica Esieticomán es un grupo sin fines de lucro fundada en dos mil doce, el cual está conformado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, así como jóvenes entusiastas orientados a la divulgación científica, la astronomía, y las ciencias de la tierra. Los miembros que nos acompañan en esta ocasión son Alain Mirón Velázquez, tesista de Ingeniería Geológica, Misael Hernández Flores, estudiante en Ingeniería Geofísica, Pablo Romero Minchaca, estudiante en Ingeniería Geofísica, y Daniel González Arias, estudiante de Ingeniería Geofísica. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Es un verdadero gusto tenerlos aquí. Les cedemos la palabra y adelante. Pues bueno, vamos a empezar, vamos a estar presentando astrofotografías que hemos realizado nosotros, no son todas de la mejor calidad, pero pues es trabajo que hemos ido logrando cada uno de nosotros, entonces esperemos que las disfruten, y pues para empezar con esto los dejo con mi compañero Alain. Hola a todos. Muy bien, estas son algunas de las fotografías que yo he realizado, todas son tomadas con mi propio equipo, yo me dedico más que nada a la astrofotografía planetaria, porque estas fotografías las tomo aquí desde la Ciudad de México y es mucho más sencillo realizar fotografía planetaria desde aquí que de cielo profundo, debido a que aquí la contaminación lumínica es muy grande y los planetas, el sol y la luna son los objetos más sencillos de observar aún con contaminación lumínica. Y bueno, aquí tenemos dos imágenes, del lado izquierdo tenemos a Marte, que fue tomada en octubre del año pasado durante la última oposición, cuando Marte y la Tierra se encontraban mucho más cerca uno del otro, y pues del lado derecho tenemos una composición de todos los planetas del sistema solar que son visibles a simple vista, allá arriba tenemos al sol y abajo la luna. Todas estas fotografías fueron tomadas con exactamente el mismo equipo, nada más que pues con algunas diferencias entre cada una. La fotografía de Marte, por ejemplo, fue realizada con mi telescopio Maxutop-Cassegrin de 90 milímetros de apertura, y mi cámara reflex nada más fue adaptada al telescopio, como si el telescopio fuera una lente para la cámara, y le coloqué un ocular de 20 milímetros dentro del telescopio para que le diera un poco más de aumento y así poder ver detalles de la superficie de Marte. De hecho, se pueden notar claramente los polos del lado de la esquina inferior derecha, podemos ver el polo sur de Marte y neblina hacia el polo norte. También se ven las zonas con diferentes albedos del planeta, donde se ven zonas muy oscuras y pues zonas mucho más claras. Estas zonas oscuras son campos de arena de color muy, muy oscuro que pues dominan el planeta y que se encuentran principalmente en las zonas ecuatoriales. De hecho, justo en esas regiones donde terminó aterrizando el rover Perseverance en febrero de este año. Y bueno, del lado derecho tenemos la composición que les decía, con el mismo telescopio, un maxutop de 90 milímetros de apertura y 1250 milímetros de distancia focal. En el caso del Sol y de la Luna, la cámara fue conectada directamente al telescopio, sin oculares ni nada. Y ya con todos los planetas, de izquierda a derecha tenemos a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y pues los planetas sí les tuve que colocar el ocular para que se pudieran ver un poco más grandes, pero ya mencionaba el Sol y la Luna directamente al telescopio. Acabe aclarar que el Sol obviamente tuvo que ser fotografiado con un filtro solar para evitar que la cámara se descompusiera, para que no se quemara. Lo mismo si uno quiere hacer observación solar a simple vista, tiene que ser sí o sí con un filtro solar enfrente, porque si no es muy peligroso y puede dañarnos seriamente la visión y nos podemos quedar permanentemente ciegos, pero para el resto de planetas y la Luna no hace falta. Muy bien, la técnica que usé para estos fue no tomar una fotografía, porque esto es algo muy curioso y es que para hacer esta clase de astrofotografías no se toman fotos, sino se toman videos. Se toma un video de varios segundos, un par de minutos, no más de dos minutos, eso sí, porque los planetas, sobre todo Marte y Júpiter, rotan, y si uno toma un video de más de dos minutos ya se comienza a ver un poco borroso por la propia rotación de estos planetas. Sí, y una vez que ya se tienen estos videos, se meten a un programa que descompone el video en muchos fotogramas, yo utilizo el programa PIP, P-I-P-P, que es de preprocesamiento de imágenes, es lo que hace es esto, descomponer un video de 1200 fotogramas en 1200 fotos individuales, que luego paso a otro programa llamado AutoStackert, que apila todas estas fotografías individuales y genera una fotografía maestra, ya sin todas las imperfecciones de la atmósfera ahí bailando, ni esas cosas, ni que algunos fotogramas salgan movidos, todo eso lo elimina y te deja una fotografía de mejor calidad. Después de eso lo paso a un tercer programa llamado Registax, donde pues le saco la mayor cantidad de detalles posibles que tenga esta imagen, y finalmente en Lightroom yo lo que hago es pasar esta imagen ya finalizada y nada más le corrijo algunos detalles con el color, y ya está, y eso es lo que hago para hacer fotografías como estas. Aquí hay otro par de ejemplos, ya específicamente una de Júpiter y una de Saturno, utilizando la misma técnica. Debido a que mi cámara ya es un poquito viejita, es un modelo ya un poquito atrasado, por decirlo así, es una cámara Nikon, pero ya de un modelo no tan reciente, pues no tiene tanta sensibilidad a bajos niveles de luz, y esto ya me impide tomar fotografías detalladas de Saturno, por ejemplo, si nos damos cuenta la de Saturno ya se ve como que, como es con estática, como granulosa, y eso se debe a que tengo que subirle la sensibilidad muy, muy, perdón, tengo que subirle la sensibilidad a la cámara bastante, y eso genera mucho ruido, así se le llama en fotografía, todo esto como que arenosito que se le ve a la foto, y bueno, desafortunadamente no puedo lograr un resultado muy nítido con esto, a pesar de que le meta mucho, mucho tiempo de exposición, dos, tres, cuatro minutos, en Saturno no existe tanto este problema, porque no tiene tantos detalles como Júpiter, por ejemplo, así sí puede rotar, pero con Júpiter no hay tanto problema, porque al estar más cerca y al más grande, también es mucho más brillante, y eso nos permite ver bastantes detalles, aquí vemos de hecho la gran mancha roja de Júpiter, en otras ocasiones he logrado capturar eclipses, tránsitos de las lunas frente al disco de Júpiter, y pues cuando proyectan su sombra también, pero pues, bueno, este es algo de lo que se puede hacer sin un equipo muy costoso, de hecho, este equipo es bastante económico, y lo he adquirido a lo largo del tiempo, es una cámara reflex común y corriente, que mucha gente se puede costear, y el telescopio también es de los más económicos que he visto en el mercado, y pues es muy pequeño, y se puede llevar a donde uno quiera, y si uno no tiene montura, lo puede poner en un tripié fotográfico común, es un equipo bastante sencillo, que logra muy buenos resultados. Y bueno, ya para ir finalizando, en esta sección de fotos nocturnas, aquí tenemos una fotografía de un cometa tomada desde la Ciudad de México, este fue en 2018, finales de 2018, un cometa se acercó a la Tierra, y fue visible a simple vista en zonas muy oscuras, si no lo logran notar muy bien, es esa manchita verdosa que se ve en la parte superior. Ese de ahí. Esta foto fue tomada desde la Ciudad de México, y sin un telescopio, en esta ocasión simplemente utilicé la lente de 300 milímetros que puede conectarse a la cámara, nada más la conecté, la puse en un tripié y apunté hacia la zona del cielo donde sabía que estaba el cometa, y apareció. A pesar de que la contaminación lumínica era bastante fuerte, justo esa noche, pues había corrido mucho viento y se limpió algo, y permitió ver el cometa. Claro que en zonas oscuras, completamente oscuras, sin contaminación lumínica, era perfectamente posible verlo a simple vista, como una estrella brillante más, pero pues aquí desde la ciudad había que usar una cámara, ¿verdad? En esta ocasión no utilicé nada de procesamiento, esta es la foto tal cual salió de la cámara, de hecho podemos ver las estrellas un poco barridas, porque en realidad no, no le metí nada de, de mano aquí. Bueno aquí. Una pregunta. Ajá. Esta imagen que nos muestras del cometa es impresionante. ¿Cuánto tiempo tardaste en tomar esta foto? Esta foto tiene un tiempo de exposición como de cinco segundos, no fue muy grande porque con, como para esta, para la técnica de un, de fotografía, fotografía real, sin tomar video, pues yo no tengo una montura con guiado, muchos fotógrafos tienen monturas motorizadas que lo que van haciendo es contrarrestar la rotación de la tierra. Yo no tengo ese equipo, solo tengo un tripié fotográfico que es fijo y como la tierra se va moviendo, pues parece que el cielo se va moviendo, así que no le puedo dar una exposición muy alta, lo más que le puedo dar son unos cinco segundos porque ya las estrellas empiezan a mover y es bastante incómodo, sobre todo a grandes aumentos. Este ya fue con el aumento máximo de esa lente a 300 milímetros y ya se notaba bastante ese barrido a solo cinco segundos de exposición. Podría darle 30 segundos o más, pero pues ya saldrían todas líneas, ¿no? Así que ese no era el resultado que quería. Algo que se puede hacer con esto es tomar muchas fotos, unas 100, 200, 300 fotos, mil fotos incluso, de esta misma zona del cielo con exposiciones más pequeñas y con sensibilidad de ISO muy altas y a pesar de que salga con mucho ruido, pues después se pueden apilar en programas que lo mismo que hacen con las fotos planetarias, eliminan todas las imperfecciones de la foto y te dan un resultado mejor, nada más que pues en esta ocasión yo no lo hice así porque en realidad no estoy muy familiarizado con esas técnicas y los buenos programas para hacer esto pues son un poquito caros y no me he atrevido a meterme en procesamiento de cielo profundo de esta forma, pero pues que existe y conozco a gente muy buena en eso, pero yo no me he metido ahí. Ok. Y bueno ya para ir finalizando mi participación, aquí tenemos unas fotografías tomadas de un eclipse solar total, estas fueron tomadas el 2 de julio de 2019 en Chile, aquí nuevamente usé un equipo sencillo, nada más mi cámara reflex y la lente de 300 milímetros, apunté hacia la zona donde estaba el sol en ese momento durante la totalidad, obviamente durante todo el proceso de hora y media antes cuando la luna iba cubriendo el sol, pues fue un desfile de fotografías, pero justamente en este momento cuando llega la totalidad, pues había que ir preparado porque solamente uno tiene dos minutos para hacer todo eso, en este caso solo fueron dos minutos, hay eclipses más largos, hay eclipses más cortos, pero pues no puede uno ir hasta allá y experimentar, uno ya tiene que saber más o menos qué tiene, qué características le tiene que poner a la cámara para que salga bien, y en este caso pues ya se había, ya había practicado bastante, resulta que la corona solar, todo esto bonito que tiene alrededor, que se ve solo durante la totalidad, tiene un brillo muy similar al de la luna llena, cuando en la zona más cercana al sol, pero la corona más alejada tiene un brillo muy similar al de la luna cuando es la luna nueva, cuando solamente se ve esa parte oscura, el llamado, la llamada luz cenicienta, así que ya. Para aclarar este, Alain, entonces tú volaste, fuiste hasta, hasta Chile para poder tomar estas fotos, a ti no te lo contaron, tú fuiste hasta allá. Así es, de hecho fue un viaje que llevaba preparando ya bastante tiempo y pues cuando tuve la oportunidad pues fue algo maravilloso, fueron como los dos minutos más impresionantes de mi vida, sin mentir, porque uno puede ver las fotos, uno puede ver los videos, pero cuando uno lo ve ahí, está ahí viéndote como un ojo gigante en el cielo, te quedas sin palabra. Y es algo que hay que vivir, ¿no? Completamente la pena, sí, hay que vivirlo y pues aquí en México nos toca uno como este en ya tres añitos, ya, ya falta menos y pues de una vez hay que ir invitando a la gente para, para irse organizando a ver el eclipse de dos mil veinticuatro. Así es, ir preparándose como dices, ¿no? Claro. Para tomar las mejores fotos en esos preciados dos minutos. Así es, aquí serán cuatro, ahí sí, todo hay que decirlo, serán cuatro minutos. Serán cuatro, que serán cuatro minutos que habrá que aprovechar al máximo. Al máximo. Y bueno, pues estas fotos son igual, solo fotos con la cámara, con exposiciones medias largas, de un segundo las más largas y las más cortas, pues, de un centésimo de segundo. Para que se vean todos los detalles, hice varias composiciones para que se pudiera notar la mayor cantidad de detalles. En Photoshop lo que hice fue agarrar los detalles de las zonas más cercanas al sol y luego superponerlas a zonas donde la corona es más alejada y pues, cosas que no salen en una sola foto. Tienes que tomar varias con exposiciones distintas, ¿no? Y pues ahí está el resultado y esperemos tomar fotos similares en tres años. Así esperamos, así lo esperamos y con mucho entusiasmo estaremos esperando estos resultados. Bueno, para seguir con esto, primero se muestra una imagen de, en la que se ve a Júpiter y a Saturno. En este caso, Júpiter es el más brilloso, que de hecho se ve en la parte del medio superior. ¿Podría señalar compañero Misael dónde es? Ah, ya lo estamos viendo. Muchísimas gracias Misael. Ese sería Saturno y el de arriba más brilloso sería Júpiter. Estas son tomadas desde el Estado de México. Se puede notar por el cielo, ¿no? La calidad del cielo es un tanto mejor que la Ciudad de México. Y yo tomo estas fotografías con con mi cámara Reflex, mi cámara Reflex que bueno, para los que le interese, es una modelo EOS Rebel T3, con su, con el lente que ya viene, es decir, el de 50 milímetros. Y bueno, con este hago todas mis fotografías. Podríamos decir que solo, que solo realizo de, de gran campo. Entonces, esta es una muestra de, de, de ello. En esas podemos ver también constelaciones, principalmente. Entonces, siempre es ir jugando con, pues con, con el encuadre, con, bueno, también con los parámetros de la cámara. Algo importante para, para empezar, pues es eso, es controlar los parámetros de la cámara y, y esto es algo de lo que puedes hacer con ese material. Para algunos que somos un tanto distraídos o que no sabemos todavía unir bien puntitos, nos podrías, nos podría comentar algunos de los, de las constelaciones que podemos ver en esta imagen. Sí, bueno, en faltaría, sería un poco complicado por, para ir siguiendo los puntitos, pero podemos ver también, me parece que es Áuriga, la constelación de Áuriga, la que se nota en la parte izquierda, que es más, es como un, una figura de, no sé si me pueden ayudar mis compañeros, cuántos, cuántas estrellas conforman Áuriga, pero es, tiene una forma un tanto circular, Áuriga. Es esta forma como de arco, ¿no?, que vemos en la parte media-baja. Ah, está en esa, está en ese, en ese lado y, y bueno, creo que es la que se puede ver más. Sí, sí, sí. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ah, bueno, estas, estas dos, en cambio, son de, son de la Ciudad de México, desde la Ciudad de México, precisamente desde Xochimilco. A la derecha podemos ver a Júpiter, son tomadas en la misma noche, por cierto. A la derecha podemos ver a Júpiter, con alguna de sus lunas galileanas, y justo arriba se ve a Saturno. Esto fue en una conjunción de la luna Júpiter y Saturno, del 13 de junio de 2020. Ah, sí. Se puede ver un poco el, los anillos de Saturno, de hecho, si le haces mucho zoom, podrías, este, verlo, se ven muy borrosos, y bueno, Júpiter se ve como un punto, ¿no?, pero es también lo que comentaba Lain, que es, es muy, diferente, la experiencia de, de ver las fotos, a estar en, en persona, tomándolas, viendo el cielo, viendo constelaciones, modificando con tu cámara los, los parámetros para, para después editar, y bueno, en el caso de Lain, procesar, y todo esto para que salga un punto, ¿no?, pero, pero, pero pues sí, es una experiencia que, que creo yo, que todos nosotros, pues, tenemos, y estamos felices, ¿no?, de, de tenerla. Bueno, a la izquierda. Aquí se alcanzan a ver muy bonitas estas lunas, ¿eh? Sí, 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 de hecho, pues, esta, esa ocasión, la, el cielo lo permitió, ¿no?, porque en la Ciudad de México, igual, si no es la, la iluminación que tiene, pues, son las nubes, como en, como en todos lados. Entonces, aquí me lo permitió, y sí se ven ahí resaltadas los, tres de sus lunas, ¿no? A la izquierda también es la misma noche, como lo decía, es la conjunción, y ahí se ven, se ve la luna, a la derecha se ve Júpiter, y hay un puntito al, del lado izquierdo, que se ve muy, muy poco, que sería, sería Saturno. Esa noche pude captar esos tres cuerpos, pero, como les decía, esto es este, todo esto es con la, con la cámara, solo con la cámara, la reflex, sales, ajustas los parámetros, si tienes, eh, tripié, pues, pon esto tripié, y si no, pues, una roca, un libro, lo que sea que haga falta, para, para que no se mueva precisamente la cámara. Eh, la siguiente, por favor. Eh, bueno, la derecha es, este, la luna, la luna fue del 3 de octubre, también desde la Ciudad de México. En esta sí usé un apilado, como lo comentaba la IN, pero, pero no con video, fueron solo fotografías, y fue de mis primeros apilados, también es, para esto de la astrofotografía, pues, yo creo que si quieres, eh, avanzar o algo así, eh, tienes que conocer, pues, las técnicas de procesamiento que decía la IN, ¿no? Eh, ya sea, tomar varias fotos, o, o los videos, o, bueno, utilizar los programas adecuados. Eh, a la derecha se muestra Venus, esto fue, de hecho, en un campamento de la sociedad, algo que, de hecho, se extraña de la sociedad, ir a campamentos, esto fue en el Estado de México, y se muestra Venus justo antes del amanecer, eh, ahí es, pues, también es como les decía, una experiencia que, que, pues, es muy bonita, yo creo, estar toda la noche, eh, y si con suerte, y si tienes suerte, pues, todo despejado, puedes observar, puedes tomar fotografías, eh, de hecho, bueno, esa vez, recuerdo que, que fue mi primer campamento, aprendí muchas cosas, eh, y, bueno, es algo que yo les recomendaría, si, si tienen acceso a alguna sociedad astronomía, que hay muchas, o, si son del Politécnico, se pueden meter a, 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 la de la Cheticumán, entonces, este, pues, sí, es un poco de la astrofotografía que, que yo hago, eh, de gran campo, y toda con nuestra, con nuestra cámara. La de la luna, de hecho, fue con una cámara que me prestaron, una cámara que, es una Nikon Coolpix P900, que, no, no puedes intercambiar lentes, un lente ya es, es fijo, y, pero varía los milímetros, entonces, eso me permitió, eh, eh, acercarme a la luna, digamos, como si fuera un telescopio, entonces, bueno, simplemente es, este, jugar con, con lo que tengas, y, y esos son algunos de los resultados que puedes tener. Le he cedo la palabra a Pablo. Muchísimas gracias, compañero. Compañero Pablo, nos va a platicar sobre estas imágenes, ¿verdad? Ajá, sí, este, bueno, eh, yo, la verdad, estoy empezando todavía, o sea, estoy muy verde en esto de la astrofotografía, pero aún así, me gustaría compartirles, pues, las imágenes que yo tengo, esta, la primera imagen, eh, todas son de la luna, porque me pareció una de las cosas más fáciles con los que empezar, eh, con el equipo que tengo yo, que es, este, un telescopio, eh, Celestron Power Seeker, de, eh, 127 milímetros de diámetro, este, pues, bueno, y un celular, pues, estas fotos fueron tomadas con un celular, eh, no fueron tomadas con cámaras, eh, pero, pues, bueno, se pueden conseguir, eh, fotos, eh, con bastante detalle, que a simple vista no se podrían ver, y esta, y esta fue la primera foto que tomé, del, eh, o sea, para que los que quieren empezar, pues, no se, no se decepcionen si las primeras fotos que toman salen, eh, como en este caso, muy brillosas o muy oscuras, o sea, es cuestión de estar intentando y estar experimentando, entonces, pues, en esta no se distinguen muchas cosas más que las sombras de algunos cráteres, pero con el tiempo, eh, se pueden ir, este, consiguiendo mejores fotos. Estas fotos, eh, son, si no recuerdo mal, del marzo cuando empezó la pandemia. Fueron tomadas unas semanas antes de que dijeran, ¿saben qué? Todos para su casa. Y antes de que, pues, eh, lamentablemente dejara mi telescopio en Ciudad de México, donde rentaba, porque yo pensaba que iba a regresar dos semanas después. Terminé dejando el telescopio dos años, este, en mi apartamento, y apenas por fin lo pude recuperar, y apenas me estoy poniendo otra vez a experimentar. Eh, entonces, eh, ya pasamos a esta, que ya es una de las fotos en las que conseguí capturar, este, lo que sería el mar de las lluvias, acá arriba, y el mar de las tormentas, aquí abajo. Eh, pues, bueno, aquí podemos distinguir, eh, las partes de la luna, o sea, cómo se diferencia estas partes que reflejan la luz y, eh, en distinta medida. Eh, pues, es una experiencia bastante interesante, que no podría describir así con, eh, solo palabras, pero me siento, el, para mí es una sensación muy buena, eh, muy, eh, gratificante el poder observar la luna de cerca, se siente distinto a lo que normalmente te sientes, te sientes impresionado, y entonces, pues, poder tomarle estas fotos, eh, con el celular, con mi mano, que, pues, me tardé muchísimos intentos, eh, pues, me gustó, me gustó mucho, y las pude compartir con mi familia, y a ellos también les gustaron. Eh, a continuación tenemos, eh, esta que es de mis favoritas, en las que se puede ver el cráter de Taicho, eh, no sé si lo menciona bien, pero creo que sí se menciona, y este, este, algunos detalles de las líneas de impacto, es, este, pues, bastante, bastante impresionante lo que se puede hacer con solo el celular y un telescopio, se pueden ver una gran cantidad de detalles, también podemos ver una parte, eh, de los mares de la luna, eh, pero en esta se ven con menos definición, porque el brillo, eh, de la luna, eh, estaba intentando ajustar la cámara de mi celular, a pesar de que, eh, yo le decía que no captara tanto brillo, porque como la luna está muy cerca de la tierra, y refleja muchísima luz, en la noche va a ser el objeto más brillante, y entonces si la intentas tomar fotografías con un telescopio, al principio va a aparecer un, eh, un punto blanco en el celular, tienes que estarle, estar jugando con los, eh, las opciones del teléfono, si es que tiene opciones para la cámara, para intentar evitar que capte tanta luz, hacer que la foto sea muy rápida, que cierre, que, que no absorba toda esta luz que te va a generar ruido, y, este, por último, esta es otra fotografía de la primera que saqué, pero esta ya pude, eh, conseguir más detalle, y es, eh, creo que es el cráter, eh, Estevinus, eh, y me gustó muchísimo también, porque se ve bastante detalle de los cráteres, y de lo, y lo que más me gustó fue la sombra de los cráteres, porque en la luna, creo, si no recuerdo mal, estaba en, eh, cuarto menguante, y, pues, se puede, esta zona de la umbra y la penumbra, se puede distinguir bastante bien el perfil de los cráteres, entonces, es, eh, es una experiencia muy interesante, y, pues, se da ahorita, eh, que por fin recupere mi telescopio, estoy intentando sacar fotos de Júpiter, pero desgraciadamente todavía no tengo ningún material que estoy orgulloso de mostrar, todos son puntos borrosos, pero próximamente espero poder mostrar, eh, fotografías de Júpiter, y decir, son mías, ese puntito brillante con puntos más chiquitos, es mi fotografía de Júpiter, entonces, pues, eh, esto sería todo mi parte, y los dejo con mi compañero Daniel. Muchísimas gracias, compañero Pablo, y esperemos ese entusiasmo siga adelante, y pronto nos pueda mostrar estas fotos. Eh, compañero Daniel, escuchamos. Sí, bien, eh, pues, aquí están algunas de las fotos que he tomado. Eh, a la izquierda tenemos, eh, una foto que tomé recientemente, en esta semana, eh, donde podemos observar la conjunción de Júpiter, Saturno y la Luna. Eh, en esta foto, eh, usé, eh, dos, bueno, usé dos dos fotografías con diferente exposición. Una, para que se pudiera observar bien el planeta Júpiter y Saturno, y otra, para que se observara un poco más los caracteres que tiene la Luna, porque en la primer foto donde, eh, dejé, eh, la velocidad de obturación un poco más, más alta, la Luna solo se observaba como un, un punto brillante. Eh, lo que yo quería era que se viera un poco de los cráteres que también se puede ver a simple vista. Entonces, lo que hice fue tomar dos fotografías, y después ya en, en Photoscape, eh, me ayudé de algunas herramientas para hacer la composición, y después en, en Lightroom, eh, eh, moví algunos parámetros para que la, el color y las imágenes sirvieran un poquito mejor. Y es lo que, lo que tenemos en esta foto de la izquierda. Eh, en la derecha, eh, fue una foto que tomé, eh, el año pasado, en julio de dos mil veinte, eh, en donde podemos observar a la Luna, y ese pequeño puntito a la derecha, a la derecha, es Mercurio. Eh, esta fotografía la tomé con mi teléfono celular, eh, para, mmm, porque como estaba atardeciendo, eh, no se, se podía, se podía observar, eh, a simple vista bien, eh, el planeta y la Luna. Entonces, eh, esa solo fue con mi teléfono. Y la anterior, eh, la tomé con mi cámara reflex y con mi tripía. Eh, no se necesita mucho equipamiento para poder hacer fotos buenas, eh, nada más es estar, eh, intentando ser, ser perseverante en, en esto de la fotografía, porque, pues, no de, no te va a salir una foto a la primera. Tienes que estar intentando muchas veces para obtener la foto que tú realmente quieras. Y pues es algo interesante el, 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 salir a tomar fotografías. Pues, tú pasas, eh, yo que sé, una hora, dos horas, eh, tomando fotos y luego eliges la mejor y que al final solo salgan tres o cuatro fotografías. Pero pues es un sentimiento que solo tú entiendes porque tú eres el que va a tomar las fotos y eres el que te lleva todo ese conocimiento de, 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 de esto de la astrofotografía. Eh, le puedes pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí a la, a la derecha tenemos una foto de, el cerro que está aquí en el lugar donde yo vivo. Eh, podemos ver que la contaminación lumínica es, eh, bastante decente para que salgan fotos relativamente buenas. Eh, y este, y al lado izquierdo, eh, tenemos una foto de, de, de mi primer vía láctea. Esta foto fue la primera que tomé, eh, de la vía láctea. Y podemos observar algunos, algunos cúmulos de estrellas, como, eh, puede ser, eh, M6 y M7, que están debajo a la izquierda. Eh, y algunos cúmulos que también están en el centro de, de la fotografía. Eh, todas estas fotografías las he tomado en, en, en el lugar donde vivo. Eh, como les comento, eh, la contaminación lumínica aquí sí permite hacer algunas fotos buenas. Eh, y pues esas serían algunas de las fotografías que yo he tomado con el paso de los años. Eh, de hecho, yo comencé en la astrofotografía, eh, cuando inició la, la cuarentena. Tuve la oportunidad de comprarme mi, mi cámara reflex. Y pues en el tiempo que he estado aquí en casa, pues he estado experimentando con, con estas fotos. Actualmente solo cuento con, con la, la cámara, pero pues no descarto que en, en, en un tiempo futuro, eh, me pueda conseguir algún telescopio o alguna montura, eh, motorizada para, para tomar, eh, mejores fotos. Sí. Eh, y pues los dejo con mi compañero Alain. ¿Mi compañero Alain nos escucha? Sí. Ya. Adelante, adelante. Muchísimas gracias, eh. Muy bien, este, estas son un par de fotografías de nuestro compañero Carlos, que en esta ocasión no pudo estar presente, pero nos envió algunas de sus fotografías. Él ya tiene un poquito más de experiencia en astrofotografía planetaria. En este caso vemos aquí dos fotografías con bastante detalle de Marte del lado izquierdo y Júpiter del lado derecho. En el caso de la fotografía de Marte, nos comentaba que fue tomada con un telescopio celestrón de 127 milímetros, y él sí utiliza una montura un poquito más profesional, una montura mid, no, perdón, una montura CG4 también de celestrón, con el cual sí puede ir haciendo seguimiento. Y pues sí utiliza una cámara planetaria, una cámara diseñada específicamente para tomar fotografías a los planetas. Y se puede ver la diferencia, por ejemplo, con mis fotos que buscaba algo similar, pero con una cámara que no fue diseñada para eso y con una que sí lo fue. Vemos muchos más detalles de ambos planetas. Del lado de Marte vemos bastantes detalles en estas zonas de Albedo, inclusive distinguimos muy bien el polo sur como un puntito blanco. Esa foto también fue tomada el año pasado durante la oposición, el momento en el que estuvimos más cerca de Marte. Por cierto, la próxima vez que estaremos tan cerca será el año que entra, en 2022, así que hay tiempo para ir preparando los equipos, ¿verdad? En el caso de la fotografía de Júpiter, vemos además de la gran mancha roja, esta enorme tormenta, que lleva más de 300 años activa, vemos dos de las lunas de Júpiter y una de las sombras de estas lunas. Es decir, ese es un eclipse solar que está ocurriendo en Júpiter en ese momento. Esos son fenómenos bastante comunes, de hecho ocurren a diario, pero siempre es impresionante observarlo, ¿no? Es ver un eclipse solar que está ocurriendo en otro planeta. Es algo espectacular, honestamente. Y bueno, mi compañero Carlos también procesa estas fotografías, obviamente tomó un video con estas cámaras. En este caso él usa una cámara a color. Lo que tiene que hacer es conectar la cámara a su computadora y con un programa de captura tomar el video. No es tan sencillo como con una reflex, nada más le aprietas el botón de grabar. Tienes que modificar muchos valores desde la computadora para que ya te vaya, para que captures lo que quieres, ¿no? Si el planeta es muy oscuro, pues le elevas la exposición y pues le modificas muchos valores ahí en la computadora durante la captura. Ya después, pues haces todo el proceso, todo el procedimiento de procesado. Él igual usa el programa PIP de procesamiento. También utiliza el auto stacker para apilar los fotogramas. Y finalmente Registax para sacarle detalles y Photoshop para modificaciones y correcciones de color. El procedimiento es muy similar y de hecho lo bonito de la astrofotografía planetaria podría decir que es que la mayoría de programas para astrofotografía planetaria son gratuitos. Y lo mejor es que no existen programas de pago que sean mejores que los programas gratuitos. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en astrofotografía es y lo profundo que hay los mejores programas y son de pago y son bastante costositos. Y los programas gratuitos, pues sí, quedan un poquito de ver. Pero pues aquí tenemos lo que se puede lograr con estos equipos. Y de nuevo, no necesitan ser equipos muy costosos ni equipos muy sofisticados. Obviamente con equipos dedicados a estos y los resultados son mejores, pero pues no hace falta invertir un dineral para obtener resultados bastante decentes. Y bueno, si alguien de los que nos está viendo se anima, nosotros también les podemos asesorar un poco con astrofotografía. Nos pueden hacer llegar sus dudas, sus preguntas. Nos pueden compartir todas sus fotografías que hayan logrado, aunque no consideren que sean las mejores. Entonces, síganlo intentando. Esto solo puede ir para arriba, ¿verdad? Solo puede mejorar. La verdad, toda la razón en estas imágenes son impresionantes cuando uno alcanza a ver estos eclipses en otros planetas. Y aquí en este video que nos están mostrando, ¿nos podrían platicar un poquito qué estamos viendo? ¿Qué lunas son las que se alcanzan a ver? Bueno, de Júpiter, solamente podemos ver cuatro. Les llamamos las lunas galileanas porque fueron las que descubrió Galileo Galilei en 1610. Fueron los primeros objetos que fueron descubiertos a través de un telescopio. Cuando Galileo observó, Júpiter vio que estaba rodeado de estrellas. En su momento creyó que efectivamente eran estrellas y con el tiempo vio que se movían alrededor del planeta. Hoy las conocemos así como lunas galileanas y pues son cuatro. Está Io, la más cercana, luego está Europa, está Ganímedes y Calisto. De hecho, Ganímedes es la más grande del sistema solar. más grande incluso que el planeta Mercurio. Y de hecho, se puede ver del lado izquierdo. Hay una más grandecita, estoy casi seguro que es Ganímedes. Y no sabría decir cuáles son las otras dos porque son de tamaños similares y desde aquí se ven de un color también similar. Así que yo podría casi asegurar que son Io y Europa. No sabría realmente cuál es cuál porque de nuevo es bastante complicado. Pero sí, podríamos estar seguros de que son al menos esas tres. Y bueno, este video fue realizado durante varias horas de exposición. De nuevo, lo que él hizo fue tomar varios videos para hacer cada una de las fotos. En cada uno de estos videos llevó todo el proceso de tomar una sola fotografía. Luego la tuvo que procesar todo como una sola fotografía y repetir este proceso una y otra y otra vez. Dependiendo de cada tiempo se tomó cada fotografía, pues vamos a tener un video más rápido o más lento. Este video se ve que fue tomado a través de tres, cuatro horas por la rotación del planeta. De hecho, Júpiter completa una rotación completa cada doce horas aproximadamente y pues es muy sencillo ver durante una noche de observación, durante varios minutos, ver cómo de hecho el planeta se va moviendo. Por eso ya mencionaba antes que es importante que si uno va a tomar fotografías, videos de Júpiter, pues no sea más de dos o tres minutos porque si no ya se va a haber movido, ¿no? Y pues nos da un resultado bastante impresionante cuando se logra hacer esto bien y si la atmósfera se mantiene estable porque también si nos damos cuenta hay un momento en el que se ve como borroso, es porque la atmósfera de pronto cambia sus características y hace que se vea peor o mejor. En este caso se vio bastante bien durante casi todo el video, pero hay momentos en los que uno sale y piensa que el día es precioso, ¿no? Porque se ve todo despejado y pues uno empieza a tomar la fotografía y se ve todo turbulento como si estuviera debajo de una olla de agua, ¿no? Hirviendo y pues se arruina la foto así. Para concluir, quisiera hacer una pregunta, algo que ya comentaban. ¿Qué es lo que más les llama la atención cuando observan un planeta? 450 años del natalizo de Johannes Kepler. Las leyes de Kepler nos dicen cómo se mueven los planetas, sus órbitas. Entonces es un buen momento para preguntarnos, los planetas, cómo nos mueven a nosotros, qué nos hacen sentir. En su experiencia, como conclusión final, ¿qué nos pueden decir a ustedes cómo los movieron los planetas y cómo han visto que observar a través de un telescopio los planetas muevan a las personas? Bueno, si me permiten empezar mis compañeros, este, pues lo primero que observé a través de un telescopio fue la luna, porque pues no sabía manejar muy bien el telescopio y era lo más fácil de encontrar en el cielo. Pero cuando por fin me ayudaron a observar, fue Saturno el primer planeta que observé, pues fue muy emocionante, fue una maravilla ver ese, o sea, normalmente ves puntitos, estrellas que son puntitos en todas partes y de repente ves uno alargado y dices, ¿qué es eso? Y ya cuando ajustan bien el, este, el foco, empiezas a ver los detalles y se separan los anillos del planeta y es una experiencia, pues, inolvidable, inigualable. Es, es como entrar a una tienda de, de juguetes cuando eres chiquito y ver todos los juguetes de, 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 en frente de ti, te emocionas, quieres verlos todos. En este caso, pues para mí fue lo mismo. En cuanto vi a Saturno, dije, tengo que ver a los demás planetas y he estado observando con mi telescopio, he estado intentando buscarlos y pues es, es muy emocionante y para mí es muy motivante ver, poder ver todo esto que está más allá de la Tierra. Para mí es muy emocionante. Se ve, se ve que les emociona. Sí, bueno, si me permiten hablar, eh, pues, a mí en lo personal, eh, me pareció algo bastante, eh, al principio bastante interesante, pues, verlo a simple vista, eh, solo se ve como una estrella muy brillante, pero ya al momento de que tú miras a través del telescopio, eh, si bien no puedes observar tan bien definidas las, eh, las características que tiene cada planeta, se pueden diferenciar, y pues es bastante, bastante grato la sensación de, de poder ver qué hay fuera de este mundo, eh, lejos de, de aquí de todo lo que conocemos, eh, es bastante bonito esto, esta experiencia de, con nuestra fotografía, y pues más cuando hay conjunciones o eventos astronómicos de este tipo, pues, eh, podemos observar, eh, planetas que llegan a juntarse, uno que sale detrás de otro, eh, eh, infinidad de eventos, y pues es, es algo, algo bastante bonito que, pues, le recomiendo a la audiencia que, eh, se dé la oportunidad de, de ver a través de un telescopio el, los planetas. ¿Alguna reflexión final que quieran dar a toda la audiencia que nos escucha? Pues, de, de mi parte siento que lo más, lo que a mí en lo personal más me gusta de esto es que cuando ves eso, entiendes que son lugares reales, no es algo que te enseñan, solo algo que te enseñan en la escuela con, con bolitas de unicel, ¿no? Sino que es algo que de verdad está ahí, que lo puedes ver y puedes realmente entender que no solo es algo ajeno, que haces tu maquetita allá, sino que es algo que está ahí, que existe, y que estamos en, en este sitio, en el sistema solar, y que formamos parte de todo eso. Y, de hecho, si te, te pones a observar durante varias noches seguidas, digo, muchos de nosotros todos hemos andado ahí durante noche tras noche haciendo observaciones, cuando, más durante estos meses, que, pues, hemos estado un poco inactivos en cualquier otro sentido, pues, podemos notar que esos movimientos son, son así, y, pues, logro a uno dimensionar que realmente vivimos en este sistema, los planetas se mueven, los planetas son reales, son lugares que se pueden visitar, hemos mandado cosas para allá, a la luna hemos mandado gente, y vamos a volver algún día, esperemos que pronto, y, pues, siento que eso es lo más emocionante, que, de hecho, uno en su vida diaria no suele imaginarse los planetas o el universo en general como un sitio, sino como, ah, sí, esas cosas que hacen las agencias espaciales, los astrónomos y demás, pero hasta que no lo ves, no entiendes que realmente está ahí, y, pues, podemos ir allá con, con esfuerzo, conocimiento, estudio, podemos, de hecho, ir allá, solamente es cosa de que todos vean esto, ¿no? Y, pues, esa es parte de nuestra labor, compartirle a la gente que estos objetos, estos mundos tan similares y distintos están ahí, y que cualquiera que pueda adquirir un telescopio o que nos pueda conocer, pueden observarlo y ser parte de esto, y, pues, es nuestro, nuestro objetivo, compartir esta magia que se siente al, al ver todo esto pasar frente a nuestros ojos. Efectivamente, es algo que inspire y que motiva. Compañero Misael, ¿algo que quiera agregar? Sí, bueno, a mí me gustaría también, háblales un poco, o bueno, para finalizar, lo que siempre dicen, ¿no?, de pregúntense las cosas o la curiosidad, ¿no?, de los científicos que siempre hablan y hablan de la importancia que tiene ser curioso, y yo creo que es algo que, que a mí me acercó mucho a esto de la astronomía, a la astrofotografía, a la Sociedad de Astronomía de la Asiático Man, yo de pequeño, siempre, bueno, vivía en el Estado de México, el cielo espectacular, pero, pues, yo lo veía y, pues, nada, ¿no?, es el cielo, ahí está, pero yo, después descubrí esto de la astronomía, descubrí las constelaciones, descubrí los planetas, sus características, todo esto, y no sé, como que me atrajo más, me hizo sentirme parte, bueno, al final todos somos parte de, de esto, así que, no lo sé, yo les recomendaría que siempre pregúntense que si tienen la posibilidad o viven en algún lugar, lugar alejado de la ciudad, pues, chequen el cielo, revisen las constelaciones, revisen cuál es cuál, es, pues, muy gratificante, es muy, es muy bonito estar en la noche y, y unir, y unir puntos, ¿no?, está viniendo puntitos y decir, ah, bueno, esta es tal, tal, y, o ver la luna y decir, ah, bueno, este cráter es tal, creo que es, creo que se vive una mayor experiencia con, con todo ese conocimiento, que también es algo que, que la, que la sociedad de la, tiene, tiene como objetivo, ¿no?, llevar el conocimiento a, pues, a personas que tal vez no lo tengan, y acercarnos un poco más a esto. Pues, la verdad, muchísimas gracias que nos hayan compartido estas imágenes, sus experiencias, sus sentimientos, su sentir al momento de tomar estas imágenes, al momento de prepararlo, como alguno de ustedes comentaba, a veces son dos minutos los que uno se prepara horas, algunos de ustedes nos comentaban precisamente que, pues, empezaron con la cuarentena y ahorita ya siguen tomando fotos y ya le agarraron gusto. Por parte del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, le agradecemos a la Sociedad Astronómica Esieticomán por esta plática, y por supuesto, le agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de la red, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!